Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con un nuevo video de la serie de videos que estamos viendo sobre licencias, en esta ocasión vamos a ver dos licencias completamente permisivas que pueden llegar hasta el punto de ser licencias de copyleft, pero no tan allá, pero aún así son muy permisivas o muy laxas en cuanto a permisos de utilización. Estas licencias a las cuales hago mención son licencias como la BSD y la licencia MIT. La licencia BSD es una licencia permisiva que es de solamente cuatro cláusulas, pero la actual, por así decirlo, pasa de cuatro a tres, ¿por qué? En la primera versión, la primera versión hacía énfasis a lo mismo que la Apache, que el software era desarrollado dentro de la Universidad de Berkeley. En cambio, en la nueva versión, le quitan esa cláusula pues obviamente abriendo un poco más esa licencia para poder ser utilizada por otras empresas, ¿no? Como en este caso, como la de FreeBSD. La licencia permite hacer demasiadas modificaciones al código, hace mucho el tema de excepción de responsabilidades, o sea, una de las cosas es que se debe mantener obviamente, uno de los puntos es que esta licencia se debe mantener en todos los archivos tal cual, podemos fusionar esa licencia con otras licencias, no se hace responsable la universidad o la persona que lo desarrolla, no se hace responsable por el uso que le vayan a dar a ese software, ni por los daños que pueda llegar a ocasionar, ¿listo? Ahí podemos encontrar el link de donde podemos encontrar más información sobre la licencia y cómo aplicarla. Esa licencia, lo mismo que la MIT, no protege al desarrollador, ¿vale? Es por eso que la BSD y la MIT pueden hacer parte del, ¿del qué? De la GPL, pero la GPL o software desarrollado por BGPL, no puede, bajo licencia GPL, no puede hacer parte de la MIT o de la BSD, porque uno de los aspectos es que se protege al desarrollador, ¿no? En esas licencias, acá no se protege. Entonces, si ustedes desarrollan algo y lo sacan en algunas de esas licencias, olvídense de ser nombrados, si es lo que desean. Pero si en cambio son estas personas que no les importa, la pueden sacar. Lo importante es que esto incluya un tipo de licenciamiento. Hoy en día, la licencia del MIT, según los estudios, es el más utilizado en JGRAP. No recuerdo exactamente en dónde está ese link, no lo leí hace mucho tiempo. Es la más utilizada en JGRAP, si no estoy mal, en el 2014, 2015, creo. Y esta licencia, como su nombre lo indica, fue desarrollada, primero, como el nombre de licencia X11. Para algunas personas que utilizan Linux, esta licencia se la hará conocida con un entorno gráfico. Y efectivamente, ese entorno gráfico es el X11, o las famosas X. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro, de pronto, de este tipo de licencia. Bueno, en el siguiente video vamos a ver un poco de las licencias GPL, LGPL, que creo que se nos va a ir un poco más. Acá vamos a profundizar más de lo que está desarrollado, la gran cantidad de software libre. Ya por último, pues veremos un tema de licencias genéricas para gestión de contenidos. No es más, me despido. Recuerden que cualquier duda, pregunta, inquietud en los comentarios del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias!